Vale, entonces, botón derecho, new, jsp, ¿cuál? Mostrar libros jsp, finish, vale, aquí estamos Vale, entonces digo, quiero que me paséis Request.getatribute, ¿cómo lo he llamado? Pues si lo hubiera hecho un esquemita lo sabría, pero como no, me tengo que ir aquí al Serlet a buscarlo Bueno, libros, tampoco era muy complicado Pero aunque con la esquemita mejor Mostrar libros jsp, getatribute .v, vale, bien, esto lo voy a meter en un ArrayList de objetos libro ArrayList cannot be resolved to a type Bueno, porque eso porque no te falta ni por ahí, ¿no? Bueno, eh, ah, vale, vale ¿Creéis que es por el casteo? ¿O es porque? Vale, vamos a, vamos a castear, pero no es por el casteo, ¿vale? Veréis, vamos a hacer el import aquí A ver si no me acuerdo cómo se hace un import aquí Pim, page import Vale, la ArrayList está en Java útil Ah, claro, profe, pero tú te lo sabes Bueno, no pasa nada, si vosotros no lo supierais Podríais veniros aquí a ver qué está aquí, ¿vale? Esta clase está en este paquete Así que se lo podemos, ahí, yo también me he equivocado de página Se lo podemos enchufar aquí ¿Vale? Ok, grabo Y el libro no lo ve, ¿por qué? Porque no, porque hay que importar ¿Qué hay que importar? El paquete, paquete examen Vale, ahora ya sí Ahora esta parte me la entiende Pero me dice Type mismatch Cannot convert Cannot convert From object To ArrayList libro Es decir Esto es un object No lo puedo convertir En un ArrayList libro ¿Vale? Entonces yo le casteo Que es que le juro Esto lo tenéis en Cersharp también Te juro por Snoopy Que esto es un ArrayList De objetos libro ¿Vale? Ok ¿Y qué más aquí? Está en rojo ahora ¿Qué pasa ahora? Esto es que se ha quedado de antes Vale Entonces ahora voy a recorrerlos ¿Vale? Voy a llamar a una funcióncita Que me los recorra Y me saque La foto El nombre El autor Bueno, la foto Sí, la foto El nombre, el autor Y el desplegable ¿Vale? Venga Bueno No voy a... A ver Es decir Que no voy a hacerlo mono ¿Vale? Lo voy a hacer rápido Vale El HTML tabla Perdón Pinta HTML Punto Crear tabla Y le paso libros Ok Este método No existe ¿Vale? Ni esta clase A ver si me la crea él No sé por qué En la JSP No está tan espabilado ¿Eh? Vale Pues botón derecho New Java Class Pinta HTML Pinta HTML ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este método A ver si me lo crea No me lo vas a crear Pues crear tabla Pues crear tabla Con un ArrayList De objetos libros ¿Vale? Esto es un PublicString ¿Vale? Vale Aquí no vale poner libros Aquí tienes que decirle lo que hay O sea ¿Qué objeto hay ahí? ArrayList de objetos libros Import ¿Vale? ¿Veis? Es que aquí está mucho más espabilado Yo no sé por qué Bueno Public Vale PublicStatic ¿Por qué? Ah, ¿por qué se pone en rojo? Vale Se pone en rojo porque Debería devolver algo Y no está devolviendo nada Le falta un String Y un Return ¿Vale? Bueno Vamos entonces a recorrer Esta película Digo For Int Int Y Igual a 0 Y menor que Los libros Punto 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 Una cosita ¿Lo hacemos en tabla De una sola columna? O sea Una table Una table Con una sola columna ¿Os parece? Libros.length O libros.size Punto Vale Vamos a hacer una tablita HTML A ver Es que hay varias formas De enfocarlo Otra cosa sería Por ejemplo Dos columnas La primera La fotito Y la segunda Nombre, autor Y el desplegable ¿Lo hacemos así? ¿Sabes? Una al lado de otra Una fotito Y a la derecha Nombre, autor Y el desplegable ¿Queréis que hagamos así? Venga String Entonces La tabla Empieza con Table Oh, perdón Table ¿Qué más? Empieza No, porque vamos Cada book Cada iteración Cada vuelta Cada libro Tiene su propia fila Que es su propio TR O sea Lo que no le voy a poner Es headers Table headers ¿No? Vale Si queréis lo pongo Pero No vale la pena Vale Entonces a tabla Le concatenamos TR TD Aquí va la imagen IMG Source Igual ¿Vale? Y concateno La ruta de la imagen Que es Bueno Vamos a hacerlo Pasito a pasito ¿Hola? Bueno Entonces Seguimos Me voy a sacar El objeto libro Libro No Libros .getE GetE Sí señor Vale Entonces A ver ¿Por qué he hecho esto? Porque si no Aquí Tengo que poner Libros .getE .getImagen ¿No? Y entonces queda como muy largo Mientras que de esta forma Pongo solamente L. .getUrl Portada ¿Vale? Queda más Entonces tenemos la imagen Cerramos el table data Y ahora abrimos el siguiente table data En este table data Va a venir El nombre O sea L.get Nombre ¿Vale? El autor Si queréis lo podemos poner abajo Lo podemos poner entre paréntesis Eso ya Entre paréntesis igual Mola ¿No? Vale Y ahora Es cuando Metemos el Desplegable Más el Aquí es donde metemos Si queréis A continuación Metemos un saltito de línea Y metemos el combo ¿Vale? Y aquí metemos el combo Combo Vale Este combo A ver como No sé como lo habéis enfocado ¿Vale? Pero Si tenéis Ah bueno Tiene que haber un combo Y tiene que haber un botón ¿No? Pero Y habéis puesto un botón Para acá A ver Decía algo aquí A ver Junto con el botón de puntuar Es decir Cada libro tiene su propio botón de puntuar ¿No? O sea que realmente Esto realmente va dentro de un formulario Esta película va dentro de un formulario ¿Sí o no? Vale Vale Lo digo porque cuando yo le doy al botón de enviar Al server le tengo que enviar La nota Y algo que identifique al libro ¿Vale? Vale Entonces Realmente Esto empieza así Esto es un formulario Uy pensaba que se había ido Empezamos por form Form action ¿El action quién es? Serlet ¿Vale? El método El post ¿Vale? Ahora Abrimos la table Bueno no 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 mentira Esto está mal No porque es un formulario para cada fila O sea para cada Sí para cada fila ¿Vale? Abrimos tabla más igual Lo que puedo hacer es O sea Dentro del formulario No hace falta que meta todo Con que meta Un campo Hidden Que sea el ISBN Y el combo con eso estaría ¿Entendéis eso? O sea Aquí Meto el salto de línea Y aquí Aquí Crear combo Bueno Es que O puedo poner un combo estático aquí ¿Sabes? Vamos Vamos a hacer un combo No, vamos a hacer Primero el formulario Perdón Form Action Igual Serlet Método Método Post ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Perdón ¿Qué más le tengo que meter? ¿Vale? Lo que voy a hacer es Voy a meter Como yo en el Serlet Tengo que saber Que el tío está puntuando Y que está puntuando Uno en concreto Tengo que ponerme un input De tipo Hidden Que se llame ISBN ¿Vale? Luego puede que Lo estoy escribiendo así a lo gordo Pero luego es posible que tenga que ponerle comillas a estas cosas ¿Vale? Tipo Name ISBN ¿Y qué hemos dicho? Ah Value ¿Qué valor va a tener? Pues el ISBN L.get ISBN Opa L.get ISBN ¿Vale? Sigo Vale Ahora le meto el combo El combo si queréis es una variable O G Hay varias formas de hacer este combo Pero bueno Voy a ponerlo como un campo Un combo ¿Vale? Ahora voy a meterlo No existe todavía Entonces tendría el ISBN El combo Cierro el formulario Vale Lo que voy a hacer Voy a meter Barra N En estas movidas Para que cuando veamos el código fuente Sea más fácil de entender ¿Vale? Vale Y después de cerrar el formulario Que he abierto aquí ¿Vale? Ya cierro el Table Data Es decir En ese Table Data Viene el nombre El autor Y el botoncito Ah no Espera El botoncito me falta Tú Input Type 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 Vale Creo que antes no lo he hecho Vamos a ver Que es lo que pone en el boton Cierro el formulario Type Submit Ahora ya sí No es igual Ahora tengo que cerrar El Table Data Y el Table Road ¿Vale? Entonces para cada libro Se me va a fabricar Toda esta película Ahora voy a Esto lo he creado Como variable ¿Vale? Entonces voy a poner aquí Que combo Select Name Igual Puntuación ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle también Barra N Barra N Para que quede clarito luego Pum, pum Vale Entonces Option Value A ver Este Este combo Este combo Podríamos haberlo fabricado Con un ¿Cómo se llama? Con un bucle ¿Vale? Porque fijaos que estamos poniendo ¿Qué hemos dicho? De 1 al 5 ¿No? Pues podríamos haberlo fabricado Con un Entonces en vez de tenerlo que escribir 5 veces Lo hubiéramos hecho con un bucle Pero bueno Vale Entonces 1 2 3 4 Y el último ya El 5 El 5 ¿Vale? A ver Lo que le va a llegar al servidor Es lo que pone en Value ¿Vale? Así que esto hay que cambiarlo Si no Estamos aquí Haciendo el canelo 5 Combo más igual Combo más igual Combo más igual Combo más igual Y si queréis No sé por qué ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Ay, coño! Claro Joder Vale, vale Gracias ¡Ah! Vale Y ahora es Gracias Ahora ya cierro el Select ¿Vale? Venga Vamos a ver si esto hace algo Eh... Return ¿A esto qué le pasa ahora? Ah, joder ¿Esto dices? Esto está... ¿Vale? ¿Qué le pasa a esto? ¿For Inti igual a 0? ¿Sabes? ¿No más? Hay algo que... Bueno Vamos a seguir A ver si es que se... Si va bien ¿Al final del cual? ¿Al final del cual? ¿Ahí hay comillas? Ahí no hay un punto y coma Vale Sí, sí, sí Sobraba Sobraba Vale Entonces Vale Eh... Pim... Vale Pues aquí podemos devolver ya Hacer un return de table De tabla, ¿no? Tabla Ok Vamos a ver que hace esto Si es que hace algo Y... Si no Pues por lo menos que no... Que va a haber... Ah, bueno, no Espera, espera, espera Espera Wait a minute ¿Mostrar libros? Vale Eh... ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto, hombre? ¿Qué le pasa, chico? ¿Pinta HTML cannot be resolved? Está en el paquete examen, ¿no? Bueno Vamos a poner aquí un... ¿Qué te pasa, tío? ¿Pinta HTML no está definido? ¿Por qué? Ah, vale, vale No Dice Cannot make a static reference To the non-static method Tacatra ¿Qué pasa? Que el método crear tabla No es estático Eso es lo que se crea ¿Vale? Este método no es estático Por eso estaba quejándose Static Venga, a ver si conseguimos Por lo menos ver errores Vale Runas Run on server Tengo que entrar como usuario, ¿no? No Ah, no Eh... Tengo solamente que... A ver Va a agarrar libros, ¿no? Ole Prepare statement Oh my god Acceso a datos C es null Vale, eso es que... Vale Hay una variable Que es la variable C Que es la de la conexión Que no está inicializándose ¿Por qué? I have no idea Let's see Vamos entonces a acceso a datos Acceso de... No, tres Acceso a datos Vamos a ver ArrayList getLibros Abrir conexión Vale, efectivamente Abrir conexión No inicializa la variable C Pues vale, listo Estoy hecho ¿Vale? La idea es que lo haga A ver Esto es porque antes me... Eh... Driver manager Esto es porque antes me he liado A borrar Y me... Y me he borrado lo que no hacía falta URL Usuario Y password ¿Vale? Ok Vamos Eh... ¿Qué ha pasado? Acceso a datos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que me he pirado Aquí Eh... Eh... Añadir un throw Ah, bueno Perdón, perdón, perdón No Añadir un catch ¡No! No te pongas ahora Ahí, venga Añadir un catch Ahora Venga, vamos a ver Aquí hay mucho rojo Ah, no, ya no Vamos allá Vamos a ver Si esto hace algo O no hace nada Esto siempre falla Estoy por cambiar El nombre de la paginita Voy a lograr libros Oñío Contiene disquete Y está dos veces Está dos veces Esto es que cuando Cuando inserto con Esa película No sé por qué se me sale doble Bueno, entonces vamos a hacer una cosa Vamos al driver manager Eh... No, al driver manager No Al mostrarjo libro jsp Última cosa Vamos a ver El print html Y en la imagen Le vamos a meter Que sea un poquito más chica ¿Dónde está la imagen? Eh... Vale Vamos a ponerle un width Yo que sé De 100 pixels A ver A ver Que he liado aquí Vale Grabo No, esto no Esto no es así No, esto no es así No, no Es una sola n Vale ¿Qué pasa? No ha debido cambiar Vamos a poner Vamos a ver el código fuente Vale Código fuente de la página Vale Eh... Bueno, veis que No ha cogido No ha cogido El último cambio que le he hecho Eh... Esto no sé por qué Ah, sí Vale Vale Esto viene aquí Se para La conjura de los necios Eh... Entonces Eh... Venga Lo dejo bien Y nos vamos Vale Value Igual Vale Eh... Voy a grabar Voy a ver si echando Para atrás Y tal Esto es otra cosa ¿Vale? ¿Ok? Si vamos a ver Código fuente Pues Bueno Se ven saltitos de línea Y tal Vale Bueno, pues seguimos el próximo día Bueno, pues seguimos el próximo día Y tal Bueno, pues seguimos el próximo día